el prometedor mercado del agua, como ya lo hicieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde el Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, invirtió en la construcción de un acueducto y antes de ponerlo a funcionar, obligó al organismo operador de agua de esa ciudad a elevar las tarifas para el consumo doméstico. Seis, que existen evidencias documentadas de que la iniciativa sonora así, no sólo no atiende las necesidades presentes y futuras del desarrollo económico de la entidad, sino que en la práctica se reduce a la intención de entregarle el agua del río Yaqui a intereses financieros que pretenden convertirla en su mercancía preferida. Propuestas. Uno, en apego a las facultades que la Constitución le confiere a este H. Congreso del Estado, se hace urgente, urgente la intervención de esta soberanía para exigirle al Ejecutivo Estatal que desista de continuar impulsando y tratando de imponer un proyecto hidráulico inviable que divide a los honorenses, amenaza la gobernabilidad y atentra contra el sano desarrollo del Estado. Dos, ante la ausencia de una política del Ejecutivo Estatal que aborde en forma adecuada y competente el grave problema de la falta de agua en Sonora, se hace necesario que el Congreso del Estado y las comisiones respectivas asuman la responsabilidad de promover y proponer las alternativas asociadas a la desalación de agua de mar y a la realización del Plino. Ante las evidentes deficiencias del Ejecutivo, el Congreso debe ser el gran unificador de los honorenses convocándonos a la lucha por más agua para no dividirnos en el reparto de la que no alcanza. Gracias. Gracias.